¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que resaltó esta semana en la Liga con Kakáf. Donde por cierto participaron nuestros tres equipos chapines en los octavos de final de ida. Pero eso será un tema para unos siguientes directos o videos. Hoy vamos a hablar de un récord que rompió. Un jugador, o mejor dicho, un vicepresidente de un país jugando a los 60 años en un partido. Muchos conocen este tema, otros no. Así que vamos con ello. Conozcamos la historia de Ronnie Brunswick, el vicepresidente del país de Surinam y presidente del Inter de Mongo Tapoe de El País de Surinam, que queda en Sudamérica. Este señor salió de capitán con el Inter ante la Olimpíada de Honduras en los octavos de final de ida de la Liga con Kakáf. Ambos equipos ya estaban clasificados a esa ronda y les tocó jugar su llave en estos octavos de final de 2021. El partido se llevó a cabo en el estadio de Inter de Mongo Tapoe en Surinam. Entremos de lleno con lo que viene en este video. Que es el tema de este vicepresidente, jugador y el más buscado por la policía. Rooney debutó como capitán en el Inter de Mongo Tapoe. Hizo historia en el fútbol mundial a ser el jugador más longevo en competir en la Liga con Kakáf. No solo causó revuelo por esto, también este señor es buscado por la Interpol a nivel internacional. Debido a que en Europa tiene orden de captura y en todo el mundo. Por ser ladrón, vinculado en el narcotráfico y en crímenes muy serios. Pero por ser vicepresidente de Surinam tiene inmunidad en su país. Ni la Interpol y la policía lo pueden tocar debido a su inmunidad. Algo que también pasa en nuestro país. Lo que colmó la paciencia de muchos aficionados no solo fue eso. Al final del partido se mostró un video donde Rooney estaba repartiendo dinero a los jugadores del Olympia. Recapitulando, fue el jugador más viejo en jugar a los 60 años. Es el más buscado por la Interpol, presidente del Inter de Mongo Tapoe y vicepresidente de Surinam. Así es, esto lamentablemente solo pasa en con Kakáf. Ya según varios medios internacionales, con Kakáf pondría una suspensión de dos años a ambos equipos. Dejándolos descalificados de este certamen 2021 y de los próximos dos años. Un acto que estábamos hablando con unos amigos de un grupo de con Kakáf. Es que no solo al Olympia le hubiera pasado. También le hubiera pasado a equipos como el Comunicaciones de Guatemala, el Alianza o entre otros equipos. Hasta incluso el Santa Lucía Kotsuma y Guapa. Porque recordemos que el dinero mueve a muchas personas. Veremos en los próximos días cuál es la resolución final de con Kakáf ante estos dos clubes. Y ante este señor que es el más buscado por la policía a nivel mundial. Cabe reclarar que Rooney no jugará el partido de vuelta debido a que no puede salir de su país. Veremos en qué concluye todo esto. Deja tus comentarios al respecto de esta noticia. Imagínense si un presidente de un club debutara aquí en Guatemala. Sería un caos. Nos vemos en un siguiente video. Amigos, en el momento de grabación de este video se hace oficial la sanción de con Kakáf y Olympia. Y el Inter de Mungo Tapoe quedan descalificados de la liga con Kakáf 2021 y por los dos años. Algo que ya había tocado en este video, pero en el momento de grabación no se había hecho oficial. Así que es oficial y les aviso que entre la llave entre Wastatoria y La Juelense en la vuelta de la liga con Kakáf clasificaría directo a semifinales. Esperemos que Wastatoria lo pueda lograr. Nos vemos en un siguiente video.